Yo lo he rapido right now y también yo lo he flipido a 10 pounds Vámonos a la trompa, te doy 12 round Y yo soy del underground, tu vida en downtown Es que estoy acostumbrado, no andas muy alumbrado He visto cuello brillado con bombillo apagao En mi bloquean vida me ha pusido otro Y ahora mi cola suena clac, clac, co-co-down Yo me atrasino cuando salgo, me embolsillo mi revuardo Y ando chivo y moca por si va y me pasa algo Por si va y me confunden con uno que debe uno cuarto O con otro flaco alto que no se llama... ¿Cuál tienes para el 2013, tu nueva propuesta? Mi primer álbum, se llama Winnie, me supposed to be here Featuring Pitbull, es un duet que vamos a hacer como álbum Sale para marzo 2013 ¿Qué le estás pidiendo a Santa en esta navidad? Mucho dinero Mucho dinero, más de lo que tienes Mucho dinero, mucho dinero Yache, abusador Gracias Buena suerte Gracias Gracias, bye ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriéndonos con ceros y malas? A nada Y al final del día lo que queda es el frío intenso en la cama No hay nada más That's right Mi gente de QTV, ahora me encuentro con un artista Que nos ha demostrado que a pesar de ser muy buen cantante También es muy buen bailarín Porque arrollaste... Mira qué bolita también También Porque arrollaste, mira quién baila Bienvenido a QTV una vez más Gracias aquí, contento, me siento bendecido Estoy en una nueva etapa de mi carrera Más bien no me puedo estar yendo Y estoy bien, bien agradecido con todo el mundo ¿Planes para este 2013? Tu nueva propuesta, ¿qué diferente nos va a traer? Bueno, estoy trayendo para atrás muchas de las raíces de Aventura En mi nuevo álbum Mi primer sencillo se titula My Way Sale ahora en enero Y nada, lleno, lleno de proyectos También estoy haciendo Teletón Estoy haciendo, este... Bueno, eh... Son tantos proyectos al mismo tiempo que es increíble Vamos a dejar alguno de sorpresa ¿Es cierto de que se van a reunir de nuevo con el grupo de Aventura? Estamos planeando eso Ahora mismito La cosa está también buena Estamos en negociaciones Pero eso ya Eso con lo que quiera Dios Bueno, buena suerte en todos tus proyectos Y un beso Gracias mi amor Gracias Gracias, mi amor Bailando, volando, ¿qué? Cuide que se rejó Me aprovecho y... Pam, pam, pam ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video